Hola a todos, mi nombre es Anayeli Juárez López, tengo 23 años y soy alumna de la licenciatura en Administración de Empresas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Yo me encuentro estudiando en el Complejo Regional Centro, con sede en ACAXINGO, y el día de hoy les voy a contar mi experiencia como universitaria y todos los bellos momentos que disfruté en esta bella carrera. Así que, acompáñenme. Bueno, para empezar con esta presentación de mi experiencia en la UAP y en esta licenciatura, yo les quiero dar una pequeña introducción antes de entrar a la universidad, ya que, pues si tú me estás viendo y todavía no sabes ni qué elegir, qué estudiar o cómo realmente decidir sobre esta nueva etapa, pues yo te cuento que a mí me pasó que salí del bachiller y no, bueno, yo ya estaba muy, muy, muy decidida en otra área, en entrar a otra área, y realicé exámenes, iba pasando todo, al final pues ya no encontré lugar y después seguí intentando, intentando, pero yo en ese año, porque dejé pasar un año para entrar a la universidad, conocí a personas que me ayudaron a desarrollar habilidades y pues como que me señalaron de, tú tienes estabilidad, tú eres buena negociando, tú te desempeñas bastante bien y como que das, pues das frutos a muy corto tiempo y no cualquier persona pues es capaz de realizar eso. Entonces me empezaron como que a meter la idea, ¿no? de, ¿por qué no te metes a estudiar negocios, administración? Y créanme que, pues dije, va, lo voy a intentar, lo voy a intentar, yo no sabía nada de términos sobre la administración, nada de contabilidad, nada, nada, nada de ninguna de las baterías que llevamos, ¿no? Entonces decido entrar, voy haciendo los exámenes, los presenté y todo, y pues al final decidí elegir a la UAB, ya que también estaba en otra opción, pero decidí la UAB porque pues tiene prestigio, algo que me gustó bastante de los complejos regionales es que se encuentran pues al alcance, son muy cercanos a casa, entonces pues es una manera muy accesible para ahorrarnos a nosotros como estudiantes, ya que pues el estudiante pues tiene como que sus pros y sus contras, ¿no? Bueno, bueno, ahora sí les voy a contar pues ya mi estancia ingresando a la universidad. Realmente, pues creo que para considerar entrar a una escuela cercana a casa, bueno, yo estaba contemplando bastante que no teníamos edificios propios, entonces eran unos edificios amarillos cerca del centro de Acaxingo, normalmente pues esos edificios eran rentados porque pues no teníamos los propios, aunque ya se estaba gestionando lo de la nueva infraestructura para esta sede. Desde que entré a la escuela, pues empecé a conocer a personas muy buena onda, personas que te suman a tu vida, y créanme que yo estoy muy agradecida de haber coincidido con todas estas personas de mi sección y de la generación en sí. Algo que también me gustó bastante es la modalidad y cómo te imparten las clases los profesores, ya que a mi parecer pues cada uno tiene su conocimiento, su experiencia y la manera en cómo impartían las clases es que te dejaban mucho, mucho, mucho y también te ponían como que a practicar lo de a ver. Vimos esta teoría y ahora ve a una empresa o hazme este ejercicio. Entonces pues ya ponías en la mesa todos tus conocimientos, ¿no? Y ya te vas desenvolviendo. A mí algo que me ayudó bastante es que como me gusta socializar, me gusta conocer gente, me gusta pues aprender, algo que me gustó bastante es que fui desarrollando mis habilidades blandas, la parte de liderazgo, la parte de cómo cerrar negocios, de cómo llevarte con las personas, y todo ese ámbito a mí me ayudaron y me favorecían bastante realmente. También en la UAB pues te puedes meter como logro mentores y en mi caso pues yo me metí a partir del segundo semestre, me parece que se tienen que empezar a meter. Y a mi parecer yo me metí porque a mí me gustaba mucho involucrarme como que en las actividades de la escuela, en pues sí, relacionarme con mis compañeros, pues no solo de mi generación sino también como con las próximas generaciones y pues de esta manera también desarrollarme de manera personal. Entonces pues yo también pertenecía al programa de logro mentores, me ayudó bastante también ya que te imparten cursos pues para que tú también pongas en práctica todos tus conocimientos de manera personal, habilidades blandas, habilidades de comunicación, habilidades de desarrollo, entonces como que toda esa parte a mí, a mi parecer pues me gustó bastante. También pertenecía al grupo de huelga porque no sé si recuerdan un suceso que pasó antes de la pandemia, donde la universidad hizo un paro pues peleando por los derechos universitarios y todo ese rollo. Eso también fue como que muy chistoso de cierta manera porque pues nosotros ahí como que sí, que no haya clases, vamos a hacer paro y tantas cosas y ¡pum! ¿Qué dijo el universo? Tengan mis hielas, les mando una pandemia. Y pues desde ahí nosotros ya no tuvimos clases presenciales, nos tuvimos que enfocar mucho en la modalidad en línea. Entonces fue un cambio repentino, muy nuevo, ya que pues no estábamos acostumbrados, ¿no? Y creo que nadie, o sea, realmente nadie estaba preparado para esta nueva situación. Entonces para mí fue muy difícil el adaptarme a ponerte enfrente de una pantalla y tomar tus clases, ya que pues hay diversos factores y distracciones que te hacen perder el enfoque realmente de echarle ganas. Entonces a mí sí me afectó de manera personal porque pues no era lo mismo. Sin embargo, como buen administrador, pues te tienes que adaptar a los cambios que ocurran. Entonces pues vamos a adaptarnos a esta nueva modalidad. Pues pasaron dos años de pandemia, regresamos, fue el modelo híbrido, donde empezábamos a tomar clases en línea y clases presenciales. Realmente pues ahí estrenamos los edificios nuevos, la nueva sede y todos estábamos súper contentos porque pues ya estábamos en un lugar pues propio, ¿no? Entonces con nuevos equipos, equipamiento, infraestructura, un lugar más amplio. Entonces pues creo que eso nos hacía ser parte de la UAP. Y sentirte reconocido. Porque algo muy importante es que los complejos regionales, pues no por ser complejos regionales, no le vamos a tomar la misma importancia a la UAP, a Ciudad Universitaria. Porque también pues tenemos que checar como que estos pros y estas contras de dónde vas a estudiar. En mi caso pues ya les había comentado que fue por la accesibilidad de, pues de la distancia, ¿no? De pues que estaba cercano a mi casa, reducíamos los gastos. Entonces pues era una parte muy importante para tomar esta decisión. Algo que me agradó bastante es que te ofrecen visitas a empresas y pues lo tienen que gestionar, obviamente, para que se pueda llevar a cabo. Nosotros visitamos Italpasta, una empresa pues de producción de sopas, de harinas. Entonces conoces los procesos de producción, de qué hacen para que les llegue la materia prima, todo el proceso que lleva, de cómo la empaquetan y cómo se hace el proceso de venta. Realmente pues aprendes bastante en estas visitas. De igual manera, pues visitamos lo que es la empresa Audi, una empresa de autos. Y pues igual, creo que era aprender la nueva tecnología que traen otros países a México. Y pues también te ponen en contexto de que pues nada, nada va a ser igual de hora en adelante. Porque pues ya la tecnología está inmerso en todo. Y pues una de esas fue por la pandemia, ¿no? De pues órale ya, pónganse a las pilas porque pues si así nos pasó es de que se tienen que adaptar a los medios digitales. Entonces pues a mí me gustó bastante el hecho de estar pues visitando estas empresas. Y pues creo que de esa manera vas aprendiendo, vas adquiriendo pues conocimientos para ver qué onda va, qué va a pasar contigo. Yo agradezco bastante a los profesores porque creo que sin, ¿cómo se podría decir? Pues te dejan como que un enfoque en cada persona. Y en mi caso, pues yo tenía hobbies que pues nada más lo hacía por diversión, pues solo por pasarla bien un rato y nada más, yo nunca lo vi como que pues un modelo de negocio. Y gracias a eso, pues me fui a emprender. Fui a emprender con, incluso con hobbies, con cosas que a mí me gustaban, que me apasionaban. Y dije, pues creo que tienen razón, me impulsaron. Y eso fue muy, muy bonito de esta carrera porque te ayudan a emprender o te dan esas herramientas y esos conocimientos para que tú emprendas. Realmente pues es algo bastante práctico y bastante interesante que tú te atrevas, que seas valiente a emprender un negocio porque no es nada fácil, pero pues somos administradores. Entonces creo que nosotros estamos enfocados en diferentes áreas de la empresa y desde la manera personal, creanme que se aplica bastante bien en la administración. Entonces para mí fue una de las mejores decisiones el haber estudiado pues esta carrera. Igual, algo que me gustó bastante es que pues conoces a muchas personas, conoces, te vas metiendo en congresos, te metes a simposium, algo en lo que nosotros participábamos mucho en los simposium internacionales de comercio y negocio internacional. Entonces yo les quiero platicar de una experiencia que pues me llevo y me puso muy feliz ya que cuando entré a la universidad en el 2018-2019 pues asistimos a un simposium de manera presencial en Puebla. Entonces pues fue como de manera de asistente. Hoy en 2022 tuve la oportunidad de ser una presentadora de ponentes en los simposium y pues para mí fue muy grato porque aprendí a desenvolverme frente a las cámaras, frente a miles de personas porque realmente no solo nos veían en México sino también en España, en Argentina, en Chile. Entonces pues para mí fue muy, muy importante. y creo que eso me deja a que quiero seguir pues desempeñándome para que en algún momento pues a mí me toque ser una ponente en un simposium. Y te motivan bastante los maestros, algo, eso es algo muy bonito que me agradó y que siento que a todos pues nos gusta, ¿no? Que nos motiven, que nos digan si puedes, pues tienes las habilidades, tienes las herramientas y pues órale, ¿por qué no? Vamos a darle. Hoy pues ya estoy a punto de salir de la escuela, me encuentro en el noveno semestre y próximo a graduarme. Entonces para mí es una experiencia o fue una experiencia bastante bonita, bastante grata, bastante interesante, llena de muchos momentos, de mucho aprendizaje y pues yo sí les recomiendo que entren a estudiar esta carrera, Administración de Empresas y que incluso tomen en cuenta los complejos regionales que pues la UAB ha extendido para que sigamos estudiando. Y sin más, pues agradezco tu atención prestada a este video, a quedarte aquí, a escuchar mi experiencia y pues al igual que yo, pues tú también algún día puedas contar tu experiencia en la universidad. Antes que nada, pues también quiero agradecer a cada uno de los profesores que me impartieron clases y pues igual agradecer a todos mis compañeros que formaron parte de mi vida y que sumaron a esta nueva experiencia. Y pues muchas gracias.